El Brexit ha dado un nuevo giro y la incertidumbre continúa. Teresa May ha puesto a disposición su cargo a cambio de que se apruebe su plan con la Unión Europea. Aquí en Alicante, donde viven más de 100.000 residentes británicos, esta situación está generando mucha expectación y desasosiego. El gobierno británico y el español han firmado recientemente un acuerdo para que sus residentes puedan seguir votando y presentándose como candidatos en las elecciones municipales. Es el caso de Carol Saunders, que lleva 30 años en España y es concejala del Partido Popular en el ayuntamiento de esta localidad desde hace 8. Estamos con ella. Hola, Carol. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre esta última noticia que hemos tenido? Es que es fatal. Estamos en un limbo y no sabemos qué va a pasar ahora. Es que anoche no han llegado a un acuerdo con nada de las otras opciones que han puesto y es que, no sé, es una vergüenza. En realidad es una vergüenza. ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora? No sé. Yo pienso que estamos acercando más y más a regresar a un segundo referéndum. Porque estaba hablando con mucha gente que dice que quieren votar otra vez y que si votan otra vez van a votar en qué edad en vez de salir. Porque ahora entienden más que puede pasar y no están de acuerdo ahora. Has hablado con el consulado recientemente. ¿Cuál es la mayor preocupación ahora mismo para los residentes británicos aquí? Sí. La primera es que es de sanidad. Porque aún no hemos formado un acuerdo con el gobierno de España. En este momento, Gran Bretaña paga a España para cuidar a los británicos aquí. Y más o menos todos los británicos están contentos con sanidad en la comunidad de Valencia. Y la otra cosa que hemos encontrado hoy, y he hablado con el consulado y ellos han confirmado, que la Policía Nacional ha denegado dar más residencias a los británicos. Y en principio pueden conseguir residencias hasta el 29 de marzo, que es mañana. Entonces han empezado pronto a denegar las residencias, que es complicado si quieren comprar una casa aquí y quedar aquí. Entonces las dos cosas son muy, muy importantes y estoy muy preocupada. Muchísimas gracias por esta opinión. Gracias. Seguiremos hablando con más personas aquí, en la comunidad de Valencia. Seguimos con nuestro Road Trip Europeo.